¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo la verdad es que estoy muy emocionada de traer un nuevo video más al canal y qué mejor que comenzar los videos del Día del Amor y la Amistad, del Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. No sé en sus países cómo lo conozcan, pero por lo menos aquí en México se conoce como el Día del Amor y la Amistad. Y la verdad es que quise comenzar esta serie de videos con una receta súper sencilla, saludable, económica y de verdad súper fácil de hacer. Yo sé que cualquiera lo puede poner en práctica porque es muy sencilla. No vamos a necesitar el horno, no vamos a necesitar la estufa, no vamos a necesitar nada de esas cosas difíciles. Y sé que ustedes lo van a poder compartir con esas personitas especiales que quieren tanto, que aman tanto y que disfrutan tanto y que de verdad nos alimentan tanto día a día. Así que si no sabes qué regalar, esta es una idea súper padre, súper especial para hacer y compartir. Así que este es como el resultado. Yo la verdad es que aquí ya me comí un pedacito del cheesecake. Yo lo quise llamar cheesecake porque tiene esa consistencia así, de verdad, como de un cheesecake. Y pues aquí lo único como dulce se podría decir que es como la mermelada. Así que si quieres aprender a hacer este cheesecake, súper especial, súper fácil, delicioso y mega sano. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Necesitaremos dos botecitos de yogur griego. En este caso yo quise elegir natural, pero griego. Ya esto es de su elección. También mermelada de su sabor favorito. Un sobre de grenetina. En este caso, recuerden, grenetina es sin sabor. Tantita agua y su molde favorito para hacer este delicioso cheesecake. Yo tengo este de silicón que es muy fácil como de desprender. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que tenemos que hacer es hidratar nuestra grenetina. En este caso yo solo le quise poner dos cucharaditas de estas pequeñitas al cheesecake para que se dé esta consistencia. Si ustedes le ponen un poco más o el sobre completo se va a hacer como una gelatina normal. Por eso aquí es muy específico que solamente se pongan dos cucharaditas pequeñitas. Y vamos a dejar ahorita reposar. Asegúrense de que se disuelva muy 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 bien esta grenetina para que no tengamos ningún grumito. Así que vamos a después de que ya se incorporó todo. Vamos a dejar reposar 5 minutos. Y después de que pasen estos 5 minutitos. Esto ya se va a hacer como una esponjita. Así como, no sé, como esponjita o como una pastita. Y entonces ya cuando esté así la grenetina ya está hidratada. Y nos vamos a ir al microondas por 10 segundos. Y cuando salga va a estar ya totalmente líquida. Ahora, este siguiente paso es muy importante. Porque vamos a templar nuestro yogurt natural. Porque si no se va a cortar y no queremos eso. Entonces vamos a meter un poquitito de yogurt a nuestra grenetina. Para que se empiece a templar. Y ya después vamos a vertir como que toda la mezcla junta hacia el yogurt. Para que se mezcle perfectamente bien. Recuerden, este paso es muy importante para que no se nos vaya a cortar. Porque vamos a jugar con temperaturas. Y si no se va a hacer ahí de verdad algo muy extraño. Entonces ya cuando vemos que nuestra grenetina ya está como incorporada con el yogurt. Vamos a vaciarlo perfectamente todo a nuestro yogurt griego natural. Recuerden, aquí de verdad pueden echar a volar su imaginación. O lo que a ustedes más les guste. A mí en lo personal me encanta el yogurt natural. Y por eso decidí hacerlo así. Y aparte que ya con la mermeladita le va a dar ese toque así súper rico. Y dulcecito. Entonces porque saben que el yogurt natural no es muy dulce. Pero bueno. Aquí también otro de los tips que les tengo que dar. Es que tenemos que trabajar un poquitín rápido. Porque como al final de cuentas esto es una gelatina. O sea bueno una grenetina. Se va a empezar a cuajar. Y no queremos eso. Queremos que realmente todo esté muy bien. Para que no se nos generen grumos. Y cuando lo estemos compartiendo con esa persona especial. Se vea como totalmente. Como una receta como muy profesional. Entonces aquí yo tenía este recipiente de silicón. Si ustedes no lo consiguen de verdad. Pueden poner esta mezcla en cualquier recipiente. Y no hay pretexto para no ponerlo en práctica. Ahora ya que lo tenemos lleno. Cualquier recipiente que ustedes hayan elegido. Vamos a darle como esos toquecitos. Para que se les salga el aire. En este caso ven que el mío tenía como algo en el centro. Para que puedan rellenarlo con fruta natural. O cosas así. Así era el diseño. Entonces yo lo que quise es ponerlo hasta el tope. Y lo que vamos a hacer es darle unos golpecitos. Para que se salga el aire. Yo les recomiendo que le den más golpecitos. Pero ya está listo para llevarnos al refrigerador. Por 20 minutos. Después de que pase este tiempo. Pongan su platito de presentación. Y el segundo paso. Es de que ustedes toquen su cheesecake. O su gelatina. O su yogurt. Como lo quieran ver. Que esté ya como realmente bien. Y con sus manos un poquito húmedas. Y muy limpias. Vamos a empezar a desprender. Por las paredes. Para que esto empiece a meterse el aire. Y sea muchísimo más fácil desmoldar. Otro tip que les quiero dar. Que a mí se me olvidó la verdad. Es de que a lo mejor engrasen un poquito su recipiente. Con un poquito de aceite de cocina. O en aerosol. Para que sea muchísimo más fácil. Y de verdad. Que cuando le den esos golpecitos. No le den como solamente dos golpecitos. Dele como unos cinco. Para que todo el aire. Por completo se salga. Y todo caiga sobre el recipiente. Ya cuando estén seguros. Vamos a levantar unos golpecitos. Y ya cuando estemos listos. Vamos a sacar. Y vean que delicioso. Pero vean esto. A mí se me quedó aquí como poquito pegado. Y es lo que les digo. No saqué bien el aire. Y no le puse algo para que se despegara por completo. Pero todo tiene solución. No se pongan tristes si les llega a pasar esto. Yo la verdad es que aquí. Dije voy a decorarlo con la mermelada. Entonces vamos a ocupar su mermelada favorita. En este caso para mí enamorado. Es el de mora azul. Y yo ahí tenía ya mermelada en mi refrigerador. Así que este lo voy a aprovechar. Para ponerlo en ese detallito del círculo. Que está adentro. Para que cuando se parta. O lo estemos compartiendo con esa persona. O sea como que tengas de donde tomar esa mermelada. Y yo la verdad es que voy a aprovechar. La mermelada para cubrir estas imperfecciones. Que se me hicieron. Pero recuerden. Si a ustedes les pasa algo así. No pasa nada. Pueden arreglarlo con la mermelada. O si no le quieren poner mermelada. Y quieren ponerle fruta natural. También es muy válido. Y créanme que también vas a ver súper súper delicioso. Así que aquí yo estoy dejando caer la mermelada. Para que se vea algo como más lindo. Y que se vea así como muy. Ay no sé. Como muy romántico. La verdad es que me encanta esta idea. Y este sería como. El resultado totalmente final. Como les digo también lo pueden acompañar con fruta. O le pueden poner de verdad la mermelada que ustedes quieran. Y así queda nuestro cheesecake súper rico. La verdad es que se ve increíble. Yo la verdad es que me enamoré de esta receta súper sencilla. Espero que el video de hoy les haya gustado. Que les haya encantado. Que les haya sido útil. La verdad que se les haya hecho agua a la boca para que lo pongan en práctica. Ya vieron lo sencillo que es. Ya vieron que es súper saludable. Súper económico. Y súper fácil de hacer. Para compartir con estas personitas especiales. Y ya saben las personas que faltan por suscribirse. No se olviden de suscribirse en el botoncito de acá abajo. Que dice suscribirte. De compartir. De dar deditos arriba. De darme muchísimo amor. Ustedes ya saben. No den amor en una fecha. Denlo amor siempre. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.